Los marsupiales son una clase de mamíferos que pertenecen a la subclase feria. Su proceso reproductivo se lleva a cabo dentro del útero de la madre y son amamantados con leche una vez que nacen. Sin embargo, a diferencia de los mamíferos placentarios, los marsupiales no salen maduros del útero de su madre, sino que lo hacen prematuramente y completan su desarrollo en el marsupio. Este marsupio es una bolsa o pliegue en la piel que contiene las glándulas mamarias y alberga la cría hasta completar el desarrollo. Los marsupiales se encuentran en el continente australiano y americano. Entre las principales características de los marsupiales se encuentran Poseen el cuerpo cubierto de pelo Presencia de glándulas mamarias Número de mamas variable entre especies y dentro de la misma especie Mayor inversión de tiempo en lactancia que en gestación Son animales vivíparos Presencia de marsupio en las hembras Hembras con tres vaginas, dos en las que ocurre la fecundación y una por la que nacen las crías, y un útero Machos con pene bífido Estructura dentaria variable Según la alimentación, los marsupiales tienen diversos hábitos alimentarios Algunas especies como los koalas y los wombats son herbívoros Los primeros poseen la particularidad de alimentarse exclusivamente de hojas de eucalipto, mientras que los otros lo hacen de hierbas Pero existen especies que se alimentan de savia de los árboles, insectos, hongos y frutos Componiendo así una dieta omnívora en cuanto a la reproducción, los marsupiales son animales vivíparos Las crías son paridas directamente por la madre y dentro del útero se alimentan a través de la placenta Cuando nacen solos se alimentan de leche materna en el periodo inicial Algunos ejemplos de marsupiales incluyen canguros, koalas y zarigüeyas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!